Música El miércoles 28 de octubre se llevó a cabo en instalaciones de la Universidad Nacional Arturo Jauretche la primera asamblea general ordinaria de la Asociación de Trabajadores del UNAJ, ATUNAJ. Presidida por el secretario general del gremio, Facundo Romero, la asamblea aprobó la memoria y balance general del ejercicio económico 2014 y en la misma participaron más de 170 trabajadores no docentes. Bueno, hoy se convoca la asamblea general ordinaria para tratar memoria y balance del ejercicio 2014 que va del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 y es la formalidad que se utiliza en todas las asociaciones sindicales de primer grado, es una manera de que todos los afiliados puedan aprobar el ejercicio y puedan dejar establecido en esa memoria y balance todas las acciones y los gastos que tuvo esta asociación durante el año. Estamos muy contentos porque la respuesta de los compañeros ha sido masiva, el quórum que se necesita para sesionar las asambleas generales ordinarias es la mitad más uno y hoy ya contamos con, nosotros tenemos 175 afiliados más los asociados voluntarios y hoy ya estamos en casi 150 compañeros que están acreditándose en este momento y la verdad que para nosotros eso marca que hay una fuerte adhesión a este sindicato que tiene una vida corta, digamos que inició su gestión hace poquito. Nosotros somos hijos de este proceso histórico y político que estamos viviendo del 2013 en adelante y en esta ocasión nosotros acompañamos a la fórmula Scioli-Sanini porque creemos que expresa la continuidad del proyecto nacional, nuestra federación, la FATUN también abiertamente ha salido a apoyar a esta candidatura así que nosotros somos orgánicos con nuestra federación, con nuestra organización de segundo grado así que primero transmitirle la tranquilidad que tenemos un trabajo de acá al 22 muy ardua pero que estamos convencidos que vamos a llegar a la victoria. Mi reflexión es positiva porque muestra la unidad de los compañeros no docentes habrán visto que se tocaron una serie de ítems y casi el 100% apoyó a nuestro secretario general somos una universidad nueva con un gremio construido a pulmón que todavía mantenemos gracias a Dios esa unidad entre todos los compañeros así que por la parte sindical fue positiva, las dudas que se presentaron se aclararon y después hablamos de la parte política de la situación que está viviendo este país en unas elecciones que sinceramente ninguno de nosotros las esperábamos y tratando de concientizar a los compañeros más jóvenes de cuál es el futuro posible de ganar una fórmula que no es ni nacional ni popular sino todo lo contrario, una fórmula celebrada por los grandes intereses del exterior por los diarios financieros internacionales, por una suba en Wall Street y con gente que por televisión te promete que te va a destruir como obrero Digo, la Universidad Nacional Arturo Jauretche tiene su razón de ser en un proyecto por fuera de este proyecto no existimos, ni los puestos de laburo nuestros ni este proyecto colectivo, ni estudiantes, ni mercado de laburo para nuestros estudiantes grabados Digo, aquellos que votaron quizá con el voto en ojo con nuestro proyecto con las cuestiones que faltaban por fuera de este proyecto no hay mejoras en la Argentina Entonces digo, el compromiso con los universitarios es contribuir al desarrollo nacional a contribuir a terminar de forjar el proyecto de justicia social plena en la Argentina y esa es la labor nuestra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!